¡Ya lamió! ¡Ya lamió! ¡Ya lamió! ¡Qué rico está el betún del pizarrón! ¡Ya lamió! ¡Uh! 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 ¡Ya lamió! Atención, equipos. Aquí tenemos dos pizarrones cubiertos de crema por ambos lados. Hay cinco palabras que ustedes tienen que descubrir lamiendo la pizarra. ¡Ah! De las cinco palabras que pueden estar en este lado y en el otro lado, tres palabras conforman una frase. Es decir, hay dos palabras que están ahí para engañarlos. ¡No! El primer equipo que conforme la frase va a ganar el reto. Tienen que ir lamiendo uno por uno. Comienza uno lamiendo. Cuando descubren una palabra, ustedes la anotan en el pizarrón, se sientan y vienen los otros a lamer. Y así se van saneando hasta que todos descubran la palabra. ¡Venga! Señor Armando, ¿quién va a ser el primero en lamer en su equipo? Como buen caballero que soy, voy a decir que yo voy a decidir que sea Valentina. ¡Ay! ¿Y por aquí? Yo voy a lamer porque ellos están chiquitos y yo ya he vivido uno. ¿Estamos listos? ¡Listos! ¡Preparados! ¡Ya lamió! ¡Comienza ya! ¡Ándale! 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 ¡Sin miedo! ¡Falta lengua! ¡Ah! ¡Ah! Por aquí va. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Dale! ¡Anótelo! ¡Ahí está! ¿Ya lo tiene? ¡Pa-la-torcido! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Va-va! ¡Va-va! ¿Quién va ahora? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Torcido! ¡Torcido! Tienen que descubrir todas las palabras. ¡No! ¡Ahí no hay nada! ¡Más para abajo, mijo! ¡Ven a pasar la lengua para donde mismo! ¡No se ve nada! ¡Recuerde que son ambos lados de la pizarra! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí hay algo! ¡Vamos, Gloria! ¡Como anoche! ¡Como anoche, Gloria! ¡Corre, corre, corre! Recuerde que también puede voltear a tu zarana. ¡Ya le di la vuelta, no! ¡Deme algo para enfriarme en la boca! ¡Ahí está! ¡Lo dieron vuelta! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Dale, dale, dale! ¡No te hagas! ¡Que con ese short yo sé que has le han ido muchas cosas! ¡No me vengas! Arif, puedes usar la cara, el peso. ¡Dale! ¡No! ¡Dale! ¡Pero un Kleenex! ¡Vamos a perder! Si luego hasta traes el ojo cerrado y no pides Kleenex. ¡Dale, dale, dale! ¡Por ahí, por ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chúpale, pichón! ¡Dale, Arif! ¡Como anoche! ¡Bien, bien! ¡No, no, no! ¡Fíjate qué dice! ¡Dale! ¡Sí, ok! Bien, cambio, cambio. ¡Un Kleenex! ¡Qué asco! ¡Bien, comadre! ¡Vaya, vaya buscando! ¡Ahí está! ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Guapasar! 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 ¡Ambos equipos solo con una palabra para completarlo! ¡De arriba del rincón de la izquierda! ¡No, no, no! ¡Qué está haciendo Armando! ¡Háblale! ¡Guapasar! ¿Qué dice? ¡No sea pene! ¡No sea pene! ¡Dale! ¡Escribe, escríbelo! ¡Venga, Armando! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No sea pene! ¡No sea pene! ¡Correcta la respuesta! ¡Muy bien! ¡El equipo de la comadre! ¡Exels! ¡Uy! ¡El equipo de la comadre! ¡No sea pene! ¡Era la frase! ¡En once! ¡Muy bien! ¡Y con esto! ¡El equipo muy bien! ¡Muy bien! ¡El equipo muy bien! ¡El equipo muy bien! ¡Ey! ¡Ey! Y con esto el marcador, que de la siguiente manera el equipo de la comadre tiene ocho puntos ¡Sí! Y el equipo de Armando solo se queda con siete puntos ¡Suscríbete!